Con una impactante puesta en escena, la compañía catalana La Fura del Sbaus recupera su controvertida y bollerista ópera Quartet. Con música del italiano Luca Francesconi y dirección de Alex Ollés, estrenó en 2011 en la escala de Milán y el Colón de Buenos Aires es su primera y, de momento, única parada latinoamericana. La pieza es una ópera épica en 13 actos con una caja de dos toneladas suspendida sobre el escenario. Así, se crea la sensación de que los dos protagonistas de la ópera están flotando y son vistos y ven a través de una gran ventana. Esto crea un espectáculo muy boller, como explicó Oye minutos antes del estreno. Es una historia también muy boller, donde el espectador es como si mirara a su vecino ahí a través de la cerradura. Entonces, creo que es una historia donde la gente también se puede ver un poco representada en algunos aspectos, como cuando está bien, porque eso remueve cosas. Y el objetivo es reflejar las relaciones de la burguesía en nuestra sociedad. De la gente, de alguna manera, vive de espaldas a la realidad, que se mira al ombligo, que no es consciente de lo que sucede en su entorno y que establecen una relación, un juego casi de, vamos, de canibalismo. La propuesta fue aplaudida por el público que abarrotó en su estreno El Coloso de la ópera. Aunque algunos, a pesar de las advertencias de Oye y Francesconi sobre la dureza de la obra, abandonaron el teatro sin esperar al desenlace. El Colón ofrecerá solo cuatro representaciones de esta coproducción de La Escala de Milán y el IRCAM de París, que se presentará en Barcelona el próximo año.